El despacho de la primera dama presenta a Lester Sánchez de la provincia de Colón, finalista del concurso nacional de oratoria. Hola, mi nombre es Lester Sánchez, colonense de cuerpo, alma, vida y corazón. Estoy muy orgulloso de representar a mi provincia, la cuna de campeones, Colón. Agua para todos es más que un tema de concurso, es el compromiso que todos debemos asumir. Pienso que debe haber una sinergia entre las escuelas y las familias, para que se levante una generación más comprometida con la conservación del ambiente. No te pierdas la gran final del concurso nacional de oratoria, este domingo 13 de noviembre, en cadena de radio, televisión e internet.